¡Hey! ¿Qué pasa familia? Muy buenas a todos, soy LadyBoss y estamos aquí con WhiteThunder y con Exo ¡Hola! En plan navideño, con nuestros trajes de Papá Noel ¡Yes! Mamá no me gusta más, la verdad, pero bueno El mío mola mucho, sí Pero ¿por qué le miras el culo siempre, tío? Eso digo yo Bueno, eso lo tiene, digo yo Para que me lo miren, lo tengo para que me miren No, lo tengo para hacer otras cosas que no voy a decir en este vídeo Y bueno, estamos en un mapa que es un boss battle Que, por cierto, esto no he subido nunca al canal Bueno, si subimos en el diversity, ¿verdad que subí yo el boss battle? Correcto, sí, exactamente Vale, entonces sí que he subido algo parecido Este boss battle se llama Golux y tiene muy buena pinta ¿Y qué estás haciendo, WhiteThunder? No sé, las vueltas en círculos es diver El tonto, el tonto Vale, pues creo que vamos a avanzar ya Vamos a tener que hacernos armas o algo Hay que hacer armas porque después salen arqueritos y hay que sacar flechitas Pero ¿encontraremos cosas guays en cofres o algo? Eh, creo que no O sea, que lo tenemos que hacer todos nosotros En survival A ver, lo que importa aquí se supone es el arco Porque necesitamos arco para matarlo Ajá ¿Y cómo hacemos un arco? Es un monstruo A ver, lo vamos a hacer en arquero Se supone que sacan flechas, tú puedes hacer el arco Ahora mismo aquí Aquí necesitamos sacar piedrecita ¿Hay piedra? ¿Pero hay piedra? Sí, sí Hay tumbas, creo, ¿eh? Calla ¿Cómo tumbas? Sí, tumbas Es el sitio donde hay gente moría Hostia, espérate, ¿qué estoy haciendo? Es hasta donde llega, tío Ay, no, que tengo que hacer madera ¿Qué haces? Ah, pero... Ah, vale, es que pensé que había que picar Ah, sí No, me... Tanto tiempo sin hacer esto Vale, mesa de craftero Aquí De craftero La mesa de craftero Ah, es el craftero Sí, el craftero Que viene el craftero Oh, my God Mira, 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 Lady Boss Ven, 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 ven Voy, voy, hostia, voy Míralo Oh, holy shit ¿Qué hay ahí? Míralo, míralo Desde lejos el bicho Oh Holy fuck ¿Qué es eso? Eso es muy grande Gracias Oye, aquí hay piedra Esto es piedra, ¿no? Sí, eso Voy, voy, voy Espera, espera, espera Que tengo pico Tengo pico Ay, pico, pico Pero a puños no, Lady Boss ¿Pero qué haces? Yo a puños Sí, tengo aquí una mesa de craftero, tío Eh, hay que sacar Hay que sacar noves sedas Para hacer pesarcos, claro Eso que has hecho Ajá ¿Cómo que qué he hecho? Yo estoy sacando sedas Hablan por el chat ¿Y por qué me hablan? No sé, te dicen algo Que me dejes en paz, amigo ¿Qué está diciendo Golux? ¿Ha dicho algo? No sé, es un poco retard No sé qué quiere Quiere algo, eh Me da igual Quiere algo Quiere algo Pues que vaya con Wayzander, no conmigo ¿Pero por qué conmigo? Yo no quiero nada con ese hombre Bueno, quién sabe Ese hombre Es muy grande ¿Quién es ese hombre? Oye, que me dejo la mesa del craftero Sorry por el retraso Pedrote Pedrote Pedrote, sí, tengo A ver A ver, me voy a hacer Tenemos que hacer espaditas y arquitos Yo tengo sedas Oye, pero no van saliendo bichitos ¿Tienes sedas? Tengo sedas para los tres No, para cuatro arcos A ver, le digo A ver, dame, dame cosa ¿Tú tienes maderita? Palitroque, un poco de madera Toma, haz arcos Flixplocks Vale, si me acuerdo cómo se hacen Los haré Pues se aprende Aquí se aprende Sobre la marcha A ver, los palitroques ¿Cómo se ponían? Ya están listos del pueblo Es que de verdad Es lo más cansino Es que no sé cómo se ponen Estoy haciendo aquí una cosa extraña Con los palos Haces una C Abajo en el medio Pero por delante o por detrás ¡Ah, ya lo tengo! ¡Ay! Joder, de nada, ¿eh? ¿Cómo lo he hecho? Ah, de nada O sea, se lo digo yo y de nada Ah, ya, claro Como no le digo material Pero ¿por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? Espera, espera, ya Joder Te lo has recogido otra vez Ya, ahora sus lo doy Tranquilos, toma Quita ¡Quita! ¡Pero que te quites! ¿Pero por qué me pegas, chaval? Voy a hacer alguno más Hombre, tenemos que tener uno cada uno Sí, para eso sí que hay uno de sobra, además ¡Give me more! ¡Give me more! Pero que te quites Y harán falta flechas Es que te lo juro Un arco sin flechas es como no tener nada Relax, relax Para eso tenemos las espadas Para sacarlas de los arqueritos Oye, pero hacia delante ¿Qué hay? ¿Qué es ese tío? Es como... ¿Qué es eso? ¡El bus! ¡Hola! ¡Es un guayzante! ¿Qué es eso? Eso es el bus O sea, a ver Y va a tener un bus Y dice que qué es eso Este tío es... ¡Hocía! Parece un transformer ¿Qué cojones? ¡Transformers! ¡Es Optimus Prime! Que tiene las rodillas Tiene como algo rosa ¡Optimus Primo! ¡Mira, mira, mira! ¡Estos! 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 ¡Que me estás contando! ¡Maldito ladrón! ¡Ha sido por culpa de... ¿Cómo que yo ladrón? ¡No! ¡Ha sido por culpa de White Thunder! ¡Pero por qué siempre a mí! ¡Toma! 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 ¿Qué tienes? ¡No! 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 ¡Ya no queremos tus pasas! ¡Pero me da un hueso! ¡Ser asqueroso! ¿Para qué quiero un puto hueso? ¡Para pegarte en la cabeza! ¡No! 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 ¡No, no! ¡Que me dejas hasta un corazón, tío! ¡Jeje! ¡Guiño! ¡Guiño! ¡Toma de lluvos! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Yo sí te doy! ¡Yo soy buena gente! ¡Oh! ¡Toma! ¡Te doy la mitad! ¡Gracias! ¡Detrás! ¡Detrás! ¡Eh! ¡Vuelve! ¡En tu puerta trasera! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Vale! ¡Eh! ¡Maldito! ¡Pero que te quieres quitar! ¡Pero por qué! ¡No! ¡Que me matas! ¡Que me matas! ¡Pues stop it, bitch! ¡Pero si yo también le maté! ¡Sí! ¡Claro! ¿Tú siempre haces eso? ¿Habrá que subir ya o qué? ¡Sí! ¡Pero espérate! ¡Vamos a ver! ¿Por qué lo vamos primero? ¡Hay que ir por ahora! ¡No lo sé! ¡Por este mismo! ¡Qué me mataba! ¿Si quieres ir a un sitio alto a ver dónde estoy yo? ¡Sí! ¡Porque claro! ¡Como tú eres el importante! ¡Y nos importa mucho dónde vas! ¡Venga! ¡Me dejas pasar, Chris! ¡Te voy a matar, tío! ¡Ah! ¡Por aquí! ¡Que hay más bichotes! ¡Ah, carajo! ¡Vaya! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por ahí! ¡Cómo se sube por ahí! ¡Está Cheat! ¡Eh! ¡Waithander! ¡Eh! ¡Qué puta! ¡Eh! ¡Espera que yo no sé subir por ahí! ¡Mira! 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 ¡Lady Boss! ¡Coge mi mano! ¡Ah! ¡Sí! ¡Es solo tirarte y eso! ¡Lady Boss! ¡Tirarte y eso! ¡Mira que me queda enganchada! ¡Lol! ¡Para tu izquierda! ¡Para tu izquierda! ¡Socorro! ¡Oh! ¡Eh! ¡Qué coño! ¡Qué hace! ¡Mira! ¡Mira! ¡Franco tirador! ¿Pero qué haces, sniper? ¡Mátale! ¡Mátale! ¡Revirtarla! ¡Oh! 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 ¡Que me caigo! ¡No me digas que! ¡No! 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 ¡Espera y salta! ¡Ah! ¡Me cago en...! ¡Es que me caigo! ¡Oh! ¡Me llamas p***! ¡Es que te cae en p***! ¡No te llamo a ti p***! Es un decir, coño Es que, a ver, que no puedo ¿Cómo que recto? ¡Ah! ¡Que no me matas! ¡Me vas a matar! ¡Párate! ¡Que no te mato! ¡Que es bromis! ¡Sube! ¡Madafaka! Tío, todavía más alto Todavía más alto ¡Claro! ¡Ladybox! ¡Y ahora por aquí! ¡Pero que me voy a morir! ¿Te imaginas que no te pego, Exo? ¿Te imaginas que te pego una patada en la boca invertida? ¡Que no quiero morir! ¡Infinite! ¡Reventa, chaval! ¡Ah! ¿Esto qué es? ¡Toki leave botón! ¡Toki leave botón! ¡Ole! ¿Dónde estamos? Aquí, mira, hay que dar a lo rojo, creo, ¿eh? ¿Lo rojete? Vale, voy a darle ¡What is it? ¡Canjunkers! Oye, que somos aquí muchos, podemos darle ¡Hostia! ¡Que me lo han tapado! ¿Eso qué es? ¡Es que van cambiando! ¡Me lo han tapado porque le... ¡Ah! ¡Quita! ¡Quita! ¡Oh my god! ¡Hostia, que caen cosas! ¡Canjunkers! Y me está acribillando este Y nadie me ayuda ¡Gracias, eh! ¡Gracias, gente! ¡Os quiero! ¡Gracias! ¿Qué está pasando? Hombre, que me matan porque nadie me ayuda ¡Oh, qué bueno, Exo! Pero bueno, pero si ni me he enterado ¡Es que... ¡Exo, qué buena! ¡No, yo también me he muerto! ¡Claro! ¡Ya aparezco abajo! ¡Claro! Salen esqueletos, ahí ¡No, por Dios! ¡Otra vez subiré esa mierda, no! ¡Me voy a matar! ¡Joder, tío! ¡Deja, baby! ¡No! ¡Me cago en la madre que lo pate! ¡Otra vez te ha matado! ¡Claro! ¡Si es que estamos terminando! ¡Pero qué es! ¡A ver! Tiene un checkpoint para ti ¡Deja de enterarme el checkpoint! ¡Y aquí os van a matar! ¡Dios, pero cómo! ¡Pero qué daño hacen estos cabrón! ¡Lol! ¡Le han caído los! ¡Los putos yunques! ¡Pero esto qué es! ¡Qué va! ¡Qué va a ser! ¡Pero bueno, que me han... ¡Joder, que me han... ¡Joder, que no veo nada! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Ya está! ¡Ya le hemos dado! ¡Lo suyo! ¡Sí, pero todavía hay que matar cada extremidad! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Perdón, le digo! ¡Pero bueno! ¡Pero qué haces! ¡Uy, te funderino! ¡Pero asistiría! ¡Hay que ir aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Darle aquí! ¿A dónde? ¡Pero ya cómo subo! ¡El del medio! ¡El del medio! ¡Ah, el del medio! ¡Vale, le doy! ¡Pero cogedme de la mano que no llevo! ¡Ayuda, dice! ¡Si ya nos hemos ido! ¡Vale, gracias! ¡Compañeros! ¡Os quiero! ¡Por aquí, le digo! ¿Dónde estás? ¡Un saludo! Mira, ya estás aquí, joder Estoy aquí porque como sois tan majos ¡Ale, otro sitio! ¡Eh, que no me voy! ¡Me han matado dos veces por tu culpa! ¡Por qué no me has ayudado! ¡A ver, ahora! ¡Por mi culpa! ¡Ah, ahora hay que darle ahí! ¡Ah, pero que te quites del medio! ¡Es que eres como el jueves, tío! ¡Hit! 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 ¡Que te mueras! ¡No! ¡Mierda! ¡A chuparla! ¡Venga, a darle! ¡Yo defiendo! ¡Ya está! ¡Ya no tiene nada más! ¡No, quedándose abajo! ¡Como que no! ¡Si hay ahí! ¡Que yo no los veo! ¡Ah, que! ¡Ostras! ¡Ahí, uno! ¡Que te mueras! ¡Pero tíntate! ¡La madre que lo parió! ¡Pues yo no los veo desde aquí! ¡Que no le da! ¡Vaya! ¡Ah! 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 ¡Ahora sí! ¿Qué te ha pasado? ¿Ahora este? Es que me están haciendo focus. Ahora hay que ir al otro lado, Lady Boss. ¡No, no, no! ¿Dónde te has ido? ¡No, no, no! ¡Espera! ¡Vuelvo, vuelvo, vuelvo! ¡Sí, vuelve, vuelve! ¡Vení, vení! ¡Por aquí! ¡Ya estoy! ¡Vení! ¡Pero que me cae! Vale, ya, Lady, ya, Lady, estoy aquí. ¿Y la has dado de ahora? ¡Penny! ¿Por este? Oye, ¿dónde está hoy? No sé. Es por aquí, seguro. Buena, de rodillas. Pues igual es por el otro. Venga, toquí de botón. Entonces, ¿ahora para dónde hay que ir? ¿Será tocando este, el del medio, no? ¡No! Sí, porque no hay más. Toca el del medio, please. Que no llego. ¡Me cago en mí! Vale, voy a tocarlo. ¡Rápido! Ya lo he tocado. ¡No, pero que me dejas a mí con el esqueleto, tío! ¿Y qué quieres que te haga yo? ¿A mí qué me cuentas? Mira, aquí hay otro botón ahí abajo. No, pero hay que ir al del otro lado. Que estábamos en el hombro. Pues este, este será. Por aquí, por aquí. Vale. Hola, tonto. Vamos al siguiente. Hola, tonto. Le digo, es para ti un puerco spin. ¿Un puerco spin? ¿Por qué? Porque tiene más flechas clavadas que, vamos, la puerco spin. Pobre de mí. Aquí arriba. ¡Olé! ¿Qué aim tengo, chaval? Sí, tienes tanto aim que me pegan a mí los bichos. ¿Aim, aim? Porque tú eres escoria. Pero bueno. ¡Olé! ¡Olé, ole, ole! Así me gusta. Pero no me pegues a mí, Wizzan. Vale, el siguiente. Aquí, aquí, aquí. ¿Al centro otra vez? No sé. Al centro, al centro. ¿Y ahora qué hay que ir? ¿Al del centro este? Yo creo que sí. Estáis abiertos, ¿no? Estáis abiertos esto. Pero hay varios. Hay otro aquí. No, este. Creo que es este. A ver. ¡No! ¡Pero qué! ¡Ah! Sí, es aquí, es aquí, es aquí, es aquí. ¿Seguro? Sí, sí, sí. Voy. Es aquí, es aquí, es aquí, es aquí. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Mira, lo otro. Te recortaste y ya lo verás. ¡Lol! ¡Lol, lol, 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 lol. ¡Maldemvenenado! What the fuck. Pero... ¡Madre mía! ¿Qué está acotado? ¿Qué se mueve? ¡Hola! Hay que dar la caja. Aquí sale mucho bicho. Esto se puede hacer... Sí, sí, sí. ¡Ja, ja! ¡Memory! ¡Hola! ¡Es que no veo! ¡Hostia! No, yo tampoco. Estoy drogado. ¡Ay! ¡Tío, qué poto! ¡Dios, que me han drogado! ¡Quita! ¡Pero que abre la cabeza a este tío! ¡Ah, que me ha... ¡Mierda, me han matado! ¡No! ¡Hostia, me han dejado abajo del todo! ¡Ostras, esteril! A ver, yo estoy subiendo. Pero, ¿cómo se...? ¡Esperad, madre mía! ¡Qué lindo! ¡Que no sé dónde estoy! Hay que ir al medio. Otra vez. Y teleportarse al... ¡Déjame, déjame en paz! ¡Dentro! ¡Oh! ¡Ostras! ¡Ledivos! ¡No, no, por favor! ¿Dónde estáis? ¡Arriba! ¡Arriba en el mismo sitio! ¿Dónde está...? ¡Ah, vale! Que yo subo ahí como un hombretón. ¡Para! ¡Pero si es...! ¡Pero por qué vienen todos a por mí, tío! ¡Míralos! ¡Pero esto...! ¡Me han tirao! ¡Ya está, ya está, ya está, ya está! ¡Que me han tirao! ¡Ya está, ya está, ya está! Creo que ya está, ¿no? ¡No! ¡Judy! ¡No ves! ¡Honla le dijo! ¡Le dijo no! ¡En serio! ¡Pero! ¡No! ¡Socorro! ¡Pero que si esto, tío! ¡Que aquí me dio un bota! ¡Pero yo creo que ya está, ¿no? ¡No! ¡Le queda uno en la cabeza! ¡Arriba! ¡En el ojo! ¡Espera! ¿Cómo subo? ¡Que no puedo subir! ¡Le queda el tercer ojo! ¡No puedo subir! ¿Tercero ojo? ¿Dónde me he quedado? No quiero saber dónde está el tercer ojo. ¿Hay alguien arriba en el sitio correcto? ¡Sí, yo! ¡Soy yo! ¡Rápido! ¡Espera! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡Pues yo subo a pata porque me gusta! ¡Muere! ¡Pero si te estoy dando! ¡Ya estoy aquí! ¡Ya estoy aquí! ¡Oh! ¿Dónde estamos? ¿Qué está sucediendo? No me entero de nada. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Hay una ahí! ¡Cabeza! ¡Destruida! ¡Hay cabeza! ¡La cabeza! Pero hay que leer el chat que ahí está explicando. ¡Es verdad! ¡No! ¡No le di verdad! ¡Ah! Vale, ya está. ¡Completo! ¡Buena! ¡Leyo! ¡Hala! ¡Miler! ¡Hasta! ¡Toma! ¡Leyo! ¡Si ahí lo pone! ¡Hala! ¡Leyo! 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 Ah, vale, lo leo. Dice... ¡Oh! ¡Lo has conseguido! ¿Se ha acabado todo? Sí. Bueno, no estoy segura. Aún queda destruir algo no sé cuánto más. El corazón. Que le has roto el corazón, Lady Boss. Ya te vale. ¡Oh! Lady Boss. Pobrecito. ¡Oh! Muy mal. Le has roto el corazón. Pero vamos a ver. ¿Se ha acabado ya? ¡Claro! Le hemos matado. Si le has partido... ¡Ah, ya está! Le has partido el corazón, claro. Claro. Pero bueno, por favor. Claro. Es que ni se lo piensa, ¿eh? Dice... A ver... Yo he visto una cosa roja y como había que darle a las cosas rojas... No me lo he pensado. En fin, pues mira. No digo nada. No digo nada porque luego parezco un pervertido. Bueno, chicos. Pues ya hemos terminado este boss battle. Ha sido muy extraño. Además, es que... Es que habían tantos enemigos en un momento que no sabía ni dónde cojones... Deja de mirarme el culo, White Thunder. Ya está bien, ¿eh? Te voy a canear. Es un envidioso, jeje. Envidioso, pero con... Envidioso. Con M y B. Envidioso. Y con H también. Y nada, chicos. Esperamos que os haya gustado. Si queréis ver más boss battle de este tipo, pues ya sabéis. Apoyarlo con un like que me alegra muchísimo y así subiremos más. Y ya sabéis que os podéis pasar por los canales de estos dos. De esta morcilla y este... ¿Tú qué eres? ¿Tú qué eres? Pero mírame al casco. Mírame, mírame. ¿Tú qué eres? Es que no sé lo que eres. Soy un ser rosa con ojos y... ¿Tú eres un ser rosa? Estoy bello. No podía ser de otro color con el asquito que me da el rosa. Bueno. Y nada más, guapos y guapas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. ¡Chao! ¡Adiós! ¡Adiósito! ¡Adiósito! ¡Adiósito!